buen día queridos alumnos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a su clase de educación socioemocional de quinto grado y en esta ocasión les traigo el tema de regulación de emociones este tema es muy sencillo muy fácil muy práctico y va a durar va a durar el vídeo un poco menos yo esperemos que dure menos de seis minutos y bueno la primera tarea como siempre vamos a ver y buscar un lugar en silencio donde nadie te moleste siéntate en posición de montaña y con los ojos cerrados respira profundamente por la nariz y exhala por la boca repítelo tres veces completa la frase en la búsqueda de mi bienestar yo yo que hago en busque en la búsqueda de mi bienestar que podremos hacer en la búsqueda de este bienestar de estar bien con uno mismo vuelve a respirar profundamente por la nariz exhala por la boca repítelo tres veces abre tus ojos lentamente y realiza la siguiente actividad bueno bueno se me quedaron ahí no hagan caso de la siguiente actividad no se necesitan personas de hecho eso quedó de la de la plantilla pasada del control de emociones así que vamos a vamos a omitir o vamos a ignorar ignorar esos esa esa instrucción primeramente vamos a identificar las emociones que ha sentido que a qué emociones ha sentido vamos a identificarlas alegría enojo tristeza frustración puede haber muchos muchas emociones más como amor puede haber otra emoción como no sé tristeza bueno ya viene anotada pero por ejemplo solidaridad a lo mejor te sentiste mal contigo mismo sentiste culpa no sé cualquier otra emoción que tú identifiques y que has sentido en estos días ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a simbolizar cada emoción que ha sentido obviamente con algún elemento de la naturaleza por ejemplo una tormenta un campo verde un cielo azul una montaña un nube vamos a identificar cada una de las emociones con algo relacionado a las a la naturaleza y vamos a relacionarla con cada elemento y esto lo vas a hacer en tu cuaderno de formación cívica y ética es bien importante que cada emoción tenga su propio elemento y vamos a ver vamos a evolucionar ahorita cómo vamos a ver hacer esto verdad a lo mejor tú ya leíste lo demás pero espérate a que te lo explique dice analiza la emoción fíjense bien cada emoción que ha sentido es fuerte es débil es pequeña o grande es pesada ligera anota estas características es prácticamente un adjetivo lo que tenemos que hacer un adjetivo de lo que ahora sí que de lo que hemos sentido como como cómo te sientes qué adjetivo le pondrías a cada uno de estas emociones escríbelas en tu cuaderno a un lado de la emoción vamos la sensación de cada emoción es fría vamos a ver cómo se siente sabemos que la emoción es un sentimiento pero esa sensación que nos da puede ser fría caliente templada tibia anótala también en tu cuaderno en cada una de las emociones que tú anotaste o hiciste en lista y por último vamos a ver de qué colores tú qué color le asignarías a cada emoción a cada sentimiento qué color le asignaría sería un color rojo un color verde un color azul un color violeta un color amarillo café bueno hay muchísimos colores que tú puedes tú puedes relacionar con cada sentimiento con cada emoción hazlo en tu cuaderno vamos a ver qué colores escogiste bien al terminar la actividad vamos a analizar cómo controlas tus emociones dime te quedas callado te quedas tranquilo o las emociones te controlan a ti qué pasa con tus emociones tú controlas a tus emociones o tus emociones te controlan a ti y ahí va a un tip para controlar tus emociones y pues es lo único que te puedo decir es que necesitas práctica para controlar las emociones una de las prácticas más comunes es la relajación en la relajación es prácticamente hacer lo que primero hacemos en esta clase que es sentarte en posición de montaña respirar tres veces inhalar y exhalar por la nariz y por la boca corresponde respectivamente y bueno esa es la relajación el sentido del humor es decir si algo te te causa enojo pues qué sentido del humor le puedes encontrar te enojas o puede que tal mejor lo agarres como algo como una broma o como algo que te puede hacer reír contigo mismo entonces ese también es otra forma de controlar esas emociones la comunicación asertiva siempre y cuando cuando nosotros nos sentimos una emoción en contra de una persona bueno hay que comunicárselo a la persona hay que hablarlo con ella respiraciones conscientes como las que realizamos en este en esta clase retirarse del lugar del conflicto esto es bien importante porque si tienes un conflicto con una persona y la persona pues tú ves que está muy necia pues lo más lo más prudente que podría ser una persona retirarse 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 no con la sensación de que estás perdiendo no sino con la sensación de que te sientas a gusto contigo mismo que sientas paz que te sientas bien que no tengas ningún conflicto ese es el verdadero objetivo no si ganas o pierdes eso no tiene nada que ver primeramente que tú estés bien contigo mismo práctica de la práctica de atención en el cuerpo vamos a analizar nuestro cuerpo hacer ejercicios etcétera practicar la bondad y gratitud pedir ayuda también puede también se vale pedir ayuda a un adulto si a alguien que a lo mejor tú digas a esta persona es muy tranquila es muy serena sus emociones las controla se caracteriza por ser una persona pacífica bueno tú puedes pedir ayuda a esa persona si bien espero que te haya ayudado con este esta con este control de emociones es muy útil para la vida diaria y para toda tu vida para toda tu vida así que controla más tus emociones yo te espero la próxima clase en la próxima semana aquí en tu en tu materia de educación socioemocional hasta pronto suscríbete a nuestras redes sociales en youtube activa la campanita y en facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mveducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y vídeos educativos un saludo